La comparsa se llama Arapotí, que significa tiempo de flor, de florecimiento. Somos una comparsa nueva, este es el tercer año. Somos 70 integrantes de un pueblo muy chiquito, más chiquito que el de ustedes. Y bueno, estamos reemocionados por la invitación. Esto es muy nuevo para nosotros. ¡Felices! ¡Felices! ¿De dónde son? ¿De qué lugar? De Lanteri. Sí, estamos a casi 400 kilómetros de acá. ¿Cómo vinieron? ¿En dos colectivos? En colectivos, sí, en colectivos. Y algunos papás que nos acompañaron de manera particular. Tenemos un despliegue de trajes muy importante, todo un costo esto, ¿no? Sí, y lo más importante es que la comparsa para los chicos no tiene costo. La comisión de la comparsa se encarga de todos los costos porque los chicos son la mayoría de clase social baja. Entonces es como una contención para la época de verano, de vacaciones. Y bueno, nos hacemos cargo como podemos. ¿Y ensayan mucho tiempo antes? ¿Se reúnen muchos meses o muchas semanas antes? Nosotros arrancamos en las vacaciones de julio siempre. Y bueno, llegando diciembre, los chicos ensayan todos los días. Todos los días. Y los trajes los hacemos en el Centro Cultural de la Comuna todos los días. La última. ¿Necesitan insistir mucho a la gente para que participe o se acercan espontáneamente a participar? Este año, como nunca, la comunidad entera trabajó, nos ayudaron, porque la verdad que si no, somos muy pocos para trabajar. Y bueno, más que agradecida, más que agradecida. ¿Hay un espíritu entonces carnavalero allí en esa comunidad que aflora? Sí, la verdad que sí, que es mucha la gente que trabaja, es mucha la gente que año a año se agrega, se suma, que comparte con nosotros. Y la verdad que la participación de ellos para nosotros es crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!